¡Suscríbete al canal! ¿Cómo comenzó este proyecto? Pues este proyecto comenzó hace un poco más de tres años, cuando recuperaron este hotel, era el antiguo Jardín Amazonas, un hotel muy famoso en los 70's, lo renovaron pero siempre dejando dentro del concepto que fuera un lugar relajado, muy casual, de barrio, en donde se respetaron muchas de las paredes que había, se respetó donde está la alberca, las escaleras que suben al restaurante y un poco como el acomodo de cuartos. La decoración fue creada por Ignacio Cadena y Jorge Madaguar, en colaboración con el despacho de arquitectura de Javier Sánchez. ¿Por qué el nombre de Hotel Carlota? Bueno, se decidió el nombre de Carlota porque está al lado de una avenida muy importante, que es Paso de la Reforma, que era la avenida que llevaba a Carlota a ver a Maximiliano al Castillo de Chapultepec. ¿Cuántos cuartos son los que están ahorita en el hotel? Tenemos 36 cuartos, 23 de ellos son estándar, 4 son estándar con una terraza privada arriba, tenemos una habitación doble, 4 suites, 2 suites con terraza y 2 master suites, que son las que dan al área central de la alberca. ¿El restaurante? ¿Más o menos qué estilo el restaurante? ¿Qué tipo de comida ofrece? Ok, el restaurante está a cargo de Joaquín Cardoso y Sofía Cortina, no describen su comida como algo puntual, sino es una comida también muy de barrio, muy casual, muy orgánica y sustentable. La tienda es un colectivo que crece con la metropolitana, son puras marcas mexicanas y estar apoyando el diseño mexicano. Les recomendamos ampliamente este refugio en la ciudad, la experiencia será única. Con imágenes de Elías Mateos, informó Silvana Obregón. Bueno, como estaba comentando Frida Lajerete, este hotel era el antiguo jardín de Amazonas, que fue muy, muy popular en su época en los años 70, pero obviamente ellos llegan aquí a renovar todo este concepto y sobre todo dejaron algunas cosas todavía como estaba, por ejemplo, la alberca, que es como muy típica. Dejaron tal cual el diseño también algunas fachadas, algunos muros, y eso es algo que se puede rescatar del hotel. Y algo muy interesante que igual lo que estábamos comentando es que tiene como un toque muy urbano, no es como hotel boutique como tal, que es como aquí lo comentan, que no quiere decir que es un hotel boutique, es mucho más, un poco más premium en ese caso. Y la verdad es que los cuartos son increíbles, son espectaculares, son muy urbanos, no son tan exuberantes como igual y otros hoteles. Esto es mucho más como clásico, por así decirlo, pero al mismo tiempo urbano y contemporáneo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.